¡Muy buenas de nuevo! Bienvenidos a este vídeo una vez más de la guía para conquistar el mundo en el grupo Universalis IV, jugando como Castilla. Más adelante formaremos España. En el vídeo anterior, si recordáis, habíamos dado un montón de territorios a Bizancio, habíamos recuperado prácticamente toda la costa este de Grecia y habíamos dado una buena paliza a los otomanos, que de hecho les había llevado luego a una guerra absurda contra Albania que están perdiendo. Y nos estábamos preparando ahora para tomar Granada. Bueno, también se me olvidaba, hemos tomado Epiro y le hemos dado gran parte del territorio papal a Aragón y a Nápoles, con la idea, claro, de conseguirlo después. Nápoles había roto su unión con Aragón, pero ya habían tenido una guerra en la que Aragón los ha vuelto a atraer al redil. Y ahora le estábamos llevando a nuestras tropas tranquilamente hacia Castilla de vuelta, desde nuestra incursión por el territorio de los Balcanes, para ir hacia Granada a conquistarlo. Para ello, vamos a tener que llevar al resto de tropas y esperar a cumplir la misión que os muestro por aquí, esta primera misión, preparar la reconquista, la cual requiere tener un general, tenemos al rey, no hay ningún problema, y al príncipe también, si no recuerdo mal. Tenemos que tener un 60% o más de las reservas de soldadesca, cosa que tenemos gracias a haber aligerado los criterios de reclutamiento, y luego requerimos tener el límite de la armada al tope, que lo tenemos, y el límite del ejército al tope, que estábamos reclutando los dos regimientos que nos faltan. Entonces, vamos a quitar ya la pausa, y que sigan moviéndose las tropas hacia el oeste. Mira, justo aquí, la primera reforma gubernamental. De estas dos reformas, os recomiendo siempre reforzar los privilegios de los nobles, que nos va a dar un 15% más de soldados. Lo otro, restringirles sus privilegios, reduce la influencia de la nobleza, que nos da un poco igual, y nos da un 10% más de impuestos. Sí que es verdad que ahora mismo la mayor parte de nuestros ingresos vienen de impuestos, pero según avance de la partida, eso va a cambiar. La mayoría de nuestros impuestos vendrán de la producción y sobre todo del comercio. Entonces, vamos a coger un 15% más de soldadesca, que ahora mismo tenemos el límite en 27.000. Bueno, y de hecho, espera, vamos a esperar, no vaya a ser que al aumentar el límite no lleguemos a cumplir el 60%. Vamos a esperar antes de darlo a que estén estos dos regimientos listos. No vamos a cometer ese error, pequeño pero molesto. Regimiento y regimiento, vale. Esto de aquí son guardiamarinos, así que se ven aquí. Aquí nos aparece la banderita de misión cumplida, perfecto. Listos para la guerra. 5% más de moral, de los ejércitos y de las flotas. Fantástico. Esta misión de subyugar Navarra la podría cumplir ya, y eso haría que salga un castillo en Navarra, pero no me fío de los vasallos navarros, no me fío de que borren el castillo, y este castillo le voy a querer conservar, porque es un castillo que está en zona montañosa, menos 2 para el agresor, y quiero mantenerlo aquí por si acaso peleo alguna vez contra Francia y necesito una posición defensiva. Entonces, no me fío. Estas tropas de marina van a ir para allá, y esta unidad de ejércitos suelta, vamos a llamarles los reservas, son la nueva reserva, y vamos a terminar de llevar a nuestras tropas hacia el combate, que vamos a tener con Granada. Granada ya tenemos de Casus Belli en la toma de sus territorios, que es justo lo que yo quería, y nos queda recoger a este ejército de aquí, y llevárnoslo para Murcia. Ya tenemos a todas nuestras tropas aquí para el combate. Vale, ahora que ya tenemos eso, podemos promulgar esa reforma, como he dicho, la de la soldadesca, tenemos 27.000 de límite, al promulgar esta reforma, todavía, ahora, 31.000 de límite. A veces hay que quitar la pausa y dejar pasar un día para solucionar ese problemita. Vale, veamos, vosotros que sois 3.000, vais a venir aquí para tomar marrilla. Granada tenía un castillo, no, no tenía un castillo, vale. Malaga, sí que, Malaca, sí que tiene un castillo, que será Malaga después, y Jabal Tarik no tiene castillo, perfecto. Pero ahí está el ejército, con lo cual ahí atacaremos con un ejército grande. Vosotros vais a venir aquí para ir a Murcia, vosotros vais a venir a Jaén para atacar Granada, bueno, a Córdoba, para atacar Malaca, y en Garnata, en Garnata van a estar estas tropas de aquí. Enuncria ha subido Ladislao Póstumo Bonasburgo al trono. A ver si se van a querer unir en una unión personal con Áustria, que nos vendría muy bien o no. Y aquí esto, como siempre, prefiero perder prestigio. Y dejarle al consejero que se siga zumbando a la reina. Dale caña, papá. Vale, matrimonio real con Bizancio. ¿Por qué no? Aquí vamos a necesitar al general Juan II de Trastámara, y aquí, para atacar Malaca, queremos al príncipe. Mejor desde Sevilla, va a ser más fácil atacar. Vamos a sacar por aquí a la flota. Y ya estamos en condiciones de combatir. Esta flota, vamos a esperar a que lleguen aquí, perfecto. Podemos dejar de mejorar las relaciones con el Papa, por ejemplo. Y en cuanto este ejército llegue a Sevilla, declararemos la guerra. Listo. Declaro la guerra a Granada. Túnezco beligerante sería si Aragón se uniese. Pero a Aragón no tenemos bastantes favores con ellos. Y Aragón quiere algún territorio tunecino. Sí. Si le declara la guerra a Túnez. Ah, pero hemos roto la oferta de dar tierras. La promesa de dar tierras, entonces no nos lo va a aceptar. Pues nada, da igual. Vamos a por Granada. Túnez no es cobeligerante. Y ya está. Ya después tendremos tiempo. El objetivo es tomar Marrilla. Vamos a atacar. Malaca necesitamos seis divisiones, entonces vamos a llevar siete. Por si acaso hay un brote de enfermedad que no tengamos que esperar. En Garnata necesitamos cuatro. Y Marrilla ya está. Pues ala. Borgoña le declara la guerra a Provenza. Y no tiene que pelear contra nadie más que contra la propia Provenza. Muy bien. Vamos a cazar a esa flota. Que son barcos ligeros de los piratas, básicamente. Pues sale. A ver cómo pirateráis ahora. Vamos a puerto. Y supongo que Túnez le podría quitar territorio a Túnez. Vamos a construir una red de espionaje. Nah, mejor no, porque no les he declarado cobeligerantes. No quiero tener problemas con eso. Nah. Vamos a intentar sacarles de los problemas cuanto antes. Y se acabó. Y ahí ya hemos ocupado esas dos cosas. Ok. Vale. Con Aragón nos llevamos razonablemente bien. Con Borgoña nos llevamos muy bien. Con Austria razonablemente bien. Los mamelucos siguen teniéndonos cariño, pero no nos tienen confianza. Cuando se mejore quizás quieran volver a ser nuestros aliados. Mientras tanto, no. Supongo que con mis vasallos querría mejorar mis relaciones. Vamos a mejorar la relación con Navarra. Y aquí están los restos de la flota que no aprenden. Pues hasta aquí la flota granadina. Y vamos a terminar de asediar Garnata. Yabaltaric ya está completamente saqueada. Marrilla, ¿no? Pues ustedes vanganse a Marrilla a continuar los saqueos. Oh, me llevo bien con ellos. Isabel de Castilla. Esto es un evento excelente. Le damos el trono, sí o sí. Son dos opciones. Veamos, la opción de sí o la opción de sí. ¡Ahí va! Pues he dicho que sí. A ver si suerte y se muere pronto el rey. Digo, y descansa el rey. Porque, claro, no. Puede estar cansado y esas cosas, ¿sabes? No sé, ¿por qué no descansas ahí al borde de ese precipicio? Yo creo que vas a estar cómodo, vas a estar a gusto. Es un sitio idóneo. Pink Power, chicas al poder, muérete. ¿Por qué me gusta tanto Isabel de Trastámara? Bueno, pues para empezar, porque es una dirigente estupenda. 5, 6, 3. Estos dos de aquí son los más importantes y tiene un 5 y un 6. Casi el máximo y el máximo. Y un 3 no está mal. Y además es una mujer, lo que significa que puede provocar el evento de la boda con Aragón. Que cuanto antes ocurra, pues mejor. La verdad es que es un evento fácil, si os fijáis. Porque el heredero de Aragón es muy mayor. Tiene 58 años. Y aunque tiene otro heredero, si muere el rey antes de que tenga 15 años su heredero, Ferran, tendrá una regencia con su cónyuge, con su consorte, la reina consorte. Y eso también cuenta para que ocurra el evento de la boda ibérica. De la boda ibérica. Entonces vamos a acelerar esto, porque ya es simplemente cuestión de esperar que se rinda granata. Vamos a esperar y a esperar y a esperar y a esperar. Los desgraciados están aguantando, pero mucho. Vale, ahí ha caído granada. Va a salir la flota enemiga. Ya no existe la flota enemiga. Les hemos capturado otro transporte. De hecho, ahora creo que tenemos demasiados barcos de más. Estamos pagando 1,35. Bueno, pero quizás ahora cuando terminemos esta guerra, como tengo provincias costeras que voy a tomar, igual puedo permitirme esos barcos. Así que de momento lo voy a consentir. De momento. A ver. Malaca está saqueada. Marrilla está saqueada. Hay que saquear únicamente garnata. Muy bien. A Sevilla a reparar la flota. Pero el Yusuf está hecho polvo. Paso de repararle. Hasta luego. Y me voy a venir aquí a bloquear Túnez. Y con un poquito de suerte, los tunecinos aceptarán una paz blanca conmigo. Ya no necesito que sigas mejorando las relaciones con Granada. Los guardiamarinos se pueden retirar. Vamos a reformar los ejércitos que habíamos separado. Los había separado porque, lógicamente, cuando estamos asediando sufrimos desgaste. Cuantas menos tropas tengamos, como el desgaste es porcentual, pues menos desgaste sufrimos. Perder legitimidad o perder estabilidad. Legitimidad. Y ahora, Túnezinos, ¿aceptáis la paz por separado o no? A Granada me la quiero anexionar, cosa que no aceptaréis, pero acabaréis teniendo que aceptar porque no os va a quedar otra. Yo mientras voy a molestar todo lo que pueda y a destruir vuestros barcos. Nuestro amado heredero muere. Bueno. Me da un poco igual, honestamente. Campesinos, bizantinos. Me da igual. No voy a ayudaros con eso. ¿Puedo devolver préstamos? Si no, pues venga, vamos a devolver un préstamo. Seguimos sacando Granada. Y seguimos sacando Túnez. Que siga acumulando devastación. Granada ya está completamente saqueada. Por lo cual puedo coger el mantenimiento de mis tropas de tierra, reducirlo a nada. Y tomármelo con calma hasta que los tunecinos acepten la paz. Borgoña ha firmado la paz con Siena y sin tomarles territorio, ¿vale? Pero tenéis completamente ocupados a los... A los provenzales por aquí. Perfecto. Borgoña me interesa que se vuelva fuerte. Perdón. No, no es COVID. Tranquilos. Me interesa que se vuelva fuerte. Porque luego les quiero heredar. A ver, señores tunecinos. Ahora que ya les hemos hecho pedazos varias veces. ¿Qué opinan ustedes? De firmar la paz por separado. No les gusta. Y Granada... Tampoco de momento. Vamos a tener que seguir esperando. Bueno, pues seguimos esperando. No pasa nada. Otomanos cede un montón de territorio. Cede a Ablonia, Ori y Oscupa a Albania. O sea, Albania ha tomado tres territorios. Y Yanni y Queserille a Venecia. Yanni y Queserille. Renuncia a pretensiones. Tiene que pagar un montón de pasta. Excelente. Los otomanos están para el arrastre. Tienen 12 divisiones. En cuanto terminemos la tregua, en el 62, vamos a atacarles otra vez. Vamos a mejorar las relaciones con el Papa una vez más. Provenza accederá a Barroa y Verdun a Borgoña. Excelente. Muy bien. Solo espero que ahora se lo tomen con un poquito de calma. Venecia nos proclama su rival. Vamos a subir otra vez el mantenimiento de las tropas. Y en cuanto estén listas, las voy a intentar llevar por tierra. Francia le declara la guerra a Provenza. Conquista francesa de Anjou. Aquí. Que ya está siendo atacada por Bretona. Vale. Provenza estás muy mal, chica. Pero no quieres ser mi vasalla. Pues entonces vas a seguir estando muy mal. Vale. Vamos a dejar que cambie el año. Enrique detrás Támara. Ese era el... El príncipe. Que a veces da este bug. Cuando desheredan al príncipe sigue vivo, pero ya no es príncipe. Pobrecito. En realidad me da igual. Vale. Fuera. Y a ver. Señores tunecinos. Siguen sin aceptar la paz por su lado. Señores de Granada. Siguen sin aceptar la paz. Pues vamos a invadir Túnez. Ahora que ya nos dejan pasar por tierra. Han pedido los debidos permisos. Entiendo. El rey. Que vaya allí a sediar. A ver si suerte y se muere. Y ustedes quédense aquí a las puertas. Por si tienen que ayudar. El banquete del Faisán. Tenemos una guerra santa contra los otomanos. Pues me viene muy bien. Vale. A ver. Y ahora que tengo ocupada una provincia. No. Hasta que no la tome no creo que querrás. La paz. La paz. Oye. Y de hecho. Si separo a mis transportes. Podría quizás. Traer un ejército por mar. Claro que sí. Y los desembarco en Túnez. Ya se acabamos antes la guerra. A Túnez, señores. Terminamos de mejorar la relación con el Papa. El entusiasmo de guerra sigue alto el de los tunecinos. ¿El conocimiento es poder o la ignorancia es una bendición? El conocimiento es poder. No nos preocupan los problemas. Primera reforma del imperio. Muy bien, Austria. Reforma el imperio todo lo que puedas. Que ya luego yo me lo quedo. Vale, la relación con el Papa está mejorada al máximo. A ver si ya podemos firmar la paz con los tunecinos. Ahora que les tenemos contra las cuerdas. No. Pues habrá que darles una paliza aquí. Llevémonos al general. Prefiero perder lealtad de la nobleza. Pero conservar la profesionalidad militar. Muchas gracias. A ver ahora que ya habéis visto lo que se os está viniendo. No. Va a haber que aniquilaros ahí. En Ceuta además. Que os va a pillar en un cruce. Y sin posibilidad de escapar. Hasta luego. 6.000 de infantería. No tenéis caballería. Ahí os he pegado una buena paliza. Y el imperio bizantino está llegando. Entonces no descarto quitaros aquí esta provincia de Zuwakt. La relación con el imperio bizantino está en más 152. Está mejorando. Podemos seguir mejorando con Navarra y con Borgoña, por ejemplo. ¡Bien! Ha fallecido... Ostras, qué suerte. No solamente ha fallecido el rey y ahora tengo una reina excelente. Sino que me ha saltado instantáneo el de la boda ibérica. Normalmente se tarda un poquito más. Pues no te voy a decir que no. Unión personal tanto con Ápoles como con Aragón. Vale, vamos a tener que quitarnos por lo menos un transporte más. San Elmo. Hasta luego. Y ahora sí, porque voy a querer tomar todo Túnez. Porque ahora sí que Aragón se va a venir de fiesta conmigo. A ver, señores de Navarra, fuera. Señores de Borgoña, quiero un matrimonio real de ustedes de nuevo. Además hemos recuperado la legitimidad que habíamos perdido con el rey anterior. Tenemos un matrimonio real con nuestros aliados y con uno de nuestros vasallos. Muy bien. Con Bolonia no podemos porque es una república, si mal no recuerdo. Correcto. Pero podríamos tenerlo con Atenas si queremos. Cinco de prestigio. No, pues no. Déjate. Vamos a ir para el norte a acabar con esa revuelta. Porque no parece que los aragoneses nos vayan a querer ayudar. Y nuestro príncipe consorte, Ladislav von Hasburgo, es estricto. Lástima que no me vaya a servir nunca de nada. Y ahora que Aragón ha tomado esta... Bueno, en realidad ha tomado los bizantinos. Pero van a ser para Aragón. Dierba y Tatawin. Y Sfax. Todo eso va a ser para Aragón. En Orense hay un bosque, lo cual es más uno a la defensa. Así que ahí es donde nos vamos a defender. Vaya, por desgracia eso ha implicado también el que muriera el rey pérdida de esta habilidad. Tenemos que gastar ahí 200. No pasa nada. Vale la pena. Pontevera también es un bosque, entonces. Cuidadito con eso. Vamos a pedir que se nos unan. ¿Le da tiempo a huir? No. ¿Le da tiempo a cazarle? Tampoco. Bueno, pues vamos a perder esa unidad, por desgracia. Bueno, pero ahora van a venir a atacarnos a nosotros en un bosque. Estupendo. Tienen un menos uno. Y nosotros somos más. Excelente. Está llegando todas nuestras ayudas. Nuestro préstamo ha vencido. Y habíamos tenido que pedir uno que no... Sí, vale. No, pero rógalo. Excelente. Entonces el primer ejército ya no necesita que se le añada a nadie. Los guardiamarinos pueden venirse a Sevilla. Y a ver si terminamos algún asedio. El de Túnez, por ejemplo. Muy bien. Vamos hacia Kef. Y ahora esa flota tiene que salir y le voy a estar aquí preparado para decirle hola. No tienes ni un barco pesado. Son todo galeras. Aunque estemos en un mar de interior y las galeras funcionen bien, me da igual. Te voy a hacer pedazos. Y sí, hay que decírselo cantando. ¿Sabes? En el fondo les gusta cantar. A ver, señores tunecinos. Hierba para... Nuestros queridos amigos. Los aragoneses. Yo me podría quedar Dara. Y dinero. O no me quedo Dara, pero me das dinero. Parece una buena opción. Vamos a esperar. A ver si consigo tomar esta fortaleza. Y entonces tengo más dinero. Porque si hay algo que prefiero al dinero, es más dinero. Perfecto. ¿Qué opináis ahora, señores tunecinos? Señores tunecinos, dadme más dinero. Y me dais eso para Aragón. Y yo quiero Dara. No por mucho, pero es demasiado pedir. Otra opción sería pedirles Zubact. No, porque no puedo convertirlo en núcleo. Vale, no. Quiero Dara. Entonces vamos a esperar que pase un mes. Vamos a bloquearos un... De hecho, a lo mejor simplemente con bloquearles ahí. A ver. Simplemente los puntos... Exactamente. Muy bien. Simplemente con eso ya aceptan lo que les pido. Pues muy bien. Esa es la paz para los tunecinos. Puedo retirar a estas fuerzas para allá. Puedo retirar a estas otras fuerzas para acá. Excelente. La flota se puede retirar. Puedo devolver todos los préstamos así del tirón. Por el dinero que les he robado. Pedido prestado amablemente a los tunecinos. Y como ya hemos terminado, básicamente, quiero todos los territorios de Granada, todo el dinero de Granada, que renunciéis al núcleo que teníais en Septa o Ceuta. Y eso es todo, amigos. Victoria decisiva. Al vencer ahí, se nos cumple la misión de reclamar Andalucía. Lo que nos permite, con pérdida de 2 de estabilidad, convertir toda Andalucía o bien ganar un punto de estabilidad. Lo cual es bastante más caro, diría yo. ¿Cuánto cuestan los núcleos? A ver. Cuestan 90 y 60 y 15. Es mejor esto. Sí. Un punto de estabilidad. Y crear todos los núcleos nosotros a mano. Malaka tiene un castillo que no quiero. Hasta luego. Usted va para allá. Y ahora que estamos en paz, puedo volver a reclamar tierras. Cosa que puedo hacer en diciembre. Y quizás ya puedo con Navarra. Sí, en efecto. Me puedo anexionar Navarra. Cosa que ocurrirá para septiembre del año que viene. Un año, básicamente. Pero, ahora que estamos anexionando, me voy a venir aquí a los estamentos y a la nobleza. Le voy a dar la política de integración de la nobleza. ¿Por qué? Me costará un 5% menos anexionarme los países, que está bien. Aunque les da un 15% más de deseo de libertad. Eso no está bien. Pero lo importante es que desactiva la penalización diplomática por anexionar súbditos. Cuando me anexione un súbdito, voy a perder 3 puntos de reputación diplomática. Pero si tengo eso concedido, no pierdo nada. Es muy, muy bueno. Vamos a poner la flota en reserva. Que ya no la necesitamos. Y vamos a prepararnos para lo que va a ser un ataque contra Portugal. Portugal tiene las idas de exploración. Con lo cual no hay ningún problema. Ya les podemos declarar la guerra. Es que si les declaramos la guerra antes de que cojan las idas de exploración, es probable que no las cojan. Eso no nos interesa. Pero como ya las han cogido, no hay problema. Y lo único con lo que nos vamos a enfrentar es que se va a unir Inglaterra. Con lo cual vamos a tener que intentar pedirle ayuda a Borgoña. Pero Borgoña está en deuda. Si les pago su deuda, seguramente sí quieran venirse de fiesta. Y de hecho podría utilizar los favores que me deben para intentar que les parezca mejor unirse a esta guerra. Vamos a dejar de mejorar las relaciones con los bizantinos, que ya son excelentes. Navarra ofrece un matrimonio real, pero me costaría prestigio. Así que no lo quiero. Por ejemplo, ustedes vénganse para Huelva, ustedes vénganse a Albacete, por ejemplo. No, ustedes vénganse a Huelva y ustedes vénganse a Plasencia, por ejemplo. Eso es, muy bien. Entonces, necesito que Borgoña me tenga más cariño para que estén de acuerdo en atacar a Portugal. De hecho, ¿cuándo termino de anexionarme en Navarra? En agosto, ¿vale? O sea, poco menos de un año. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle a Borgoña, con favores, como me deben 27, les voy a pedir por 10 que se preparen para la guerra. ¡Pum! Me siguen debiendo 17. Con eso consigo que durante un mes, Borgoña no declare la guerra. Y no solo eso, sino que tiene un plus muy fuerte a unirse a mis guerras. ¿Ves? Ahí es, ya está. Ahora les puedo llamar a la guerra contra Portugal. Podría incluso declarar cobeligerante a Inglaterra, aunque se me da un poco igual. Y si acaso me molesta, porque Bretaña no quiero que se una. Los irlandeses no molestan, pero los britanos sí. Entonces no van a ser cobeligerantes. Y con eso voy a conseguir, como siempre os digo, hacer que Borgoña cuanto más se pelee es mejor. Porque está muy loco el tío. Y además, además, estoy consiguiendo que se quede en Calé. Ya hemos dicho que a Borgoña le quiero alimentar todo lo que humanamente pueda. Vamos a llevarlo para Plasencia a ustedes. Estos ya no se pueden mover porque el territorio es mío. Vamos a sacar a los barcos de transporte. Que se vengan a Dara. Vamos a reducir el mantenimiento del ejército al mínimo. Nuestra inflación se ha subido ya un poquito por las nubes. Vamos a venirnos al papado, que tenemos más de 50 de influencia. Y vamos a coger esto de aquí. Perdonar la usura. Con eso reducimos la inflación en 0.10 al mes. La inflación ya va para abajo. Excelente. Vamos a ver si tenemos algo interesante. Este no le puedo cambiar porque este era el que costaba la mitad. Eso es muy interesante. Este le sigo queriendo. Y aquí la otra opción que tengo es da Moral de Ejércitos. Pues este sí que lo voy a cambiar, este consejero. Moral de Ejércitos es mucho mejor que Defensa de Fortaleza. Estos barcos van a llegar a Dara en breve. Vamos a coger las tropas. Nos las vamos a llevar a Sevilla. Y de Sevilla a Huelva. Vamos a poner una red de espionaje en Portugal. Tenemos demasiadas relaciones diplomáticas. Vamos a ver si terminamos pronto de anexionar Navarra y sacamos esa relación diplomática del montón. Porque enseguida va a entrar Portugal como otra relación diplomática. Y a Atenas nos lo queremos anexionar en breve. Y de hecho podríamos hacerlo ya si nos tuvieran más cariño. Entonces lo primero que haremos en cuanto cambiemos de año será mejorar un poquito la relación con Atenas. No hace falta gran cosa. Y ya estaremos en condiciones de comenzar a anexionarnos Atenas también. Y nos quitamos otra relación diplomática de encima. Conservamos al Imperio Bizantino de Vasallo. Para que en el 62 ataquemos de nuevo a los otomanos y les quitemos más territorio todavía. Y lo primero de todo, lo primero que haremos en el próximo vídeo, porque ya estamos a punto de terminar. De hecho, vamos a dejar que pase el tiempo reglamentario. Esta flota se tiene que venir hacia Murcia. 31 de diciembre, 1459. Estamos anexionando Navarra. Hemos terminado la reconquista del territorio de la península ibérica. Que ya está todo en manos castellanas. Lo que quedaba en manos del reino musulmán de Granada. Lo cual pues viene muy bien, obviamente. Y lo que nos queda para el próximo... Bueno, y también se me ha olvidado mencionar, pero hemos tomado alguna posesión en África. Dara para nosotros y hierba para Aragón. Es muy útil además haber tomado alguna posesión en África. Porque uno de los objetivos de la era de los descubrimientos es estar presente en dos continentes. Y aunque estemos al lado, aquí y aquí, esto es Europa y esto es África. Con lo cual ya estamos presentes en dos continentes. Excelente. Ahora, lo que nos toca para el siguiente vídeo será cumplir la misión de subyugar Navarra. En cuanto la haga... Bueno, y esto ya la puedo cumplir también. Ahora que lo pienso. Que nos da derechos en esta zona. Tenemos derechos sobre este territorio, pero no hace falta porque ya es una unión personal. Bueno. Y esto de aquí nos reduce el mantenimiento naval y aumenta la capacidad de combate de las galeras. Pues bueno, mejor, más baratito el mantenimiento naval. No te voy a decir que no. Pero no es que sea especialmente útil. Lo que estaba comentando, que para el próximo vídeo lo primero que tenemos que hacer es atacar Portugal. Haremos clic en esta misión que nos dará automáticamente un casus belli de restauración de la unión contra Portugal. Lo que nos permite hacer que nuestro rey sea rey de Portugal... Reina, perdón. Nuestra reina sea reina de Portugal al mismo tiempo. Y nos quedamos con Portugal. Lo cual está muy bien. Inglaterra se unirá a la guerra para proteger a Portugal, pero nos da igual. Borgoña se unirá de nuestro lado y les entregaremos Calé. Y una vez hayamos ganado esa guerra, tenemos que empezar a anexionarnos a Atenas y estarnos preparados para en el 62 o cuanto antes podamos atacar otra vez a los otomanos y darles más territorio a los bizantinos. Por los otomanos, de hecho, están fatal. No tienen un solo hombre. Están fatal. Tienen 11.000 hombres en reserva para reclutar, pero ni un solo soldado. ¡Guau! Fantástico. Los mamelucos no nos tienen ninguna confianza todavía. Aunque al tener más de 30 quizás se podrían plantear, quizás una alianza... Bueno. No lo necesitamos mientras los otomanos estén así derrotos. Prefiero no aliarme con ellos. No me sirven de mucho. Y nada. Eso es todo. Como siempre y como dije en el vídeo anterior, si tenéis cualquier duda, que queráis que os diga por qué hago esto, por qué no hago lo otro o algo... Es que a mí esto no me sale nunca, por qué a ti te sale, etcétera, me lo ponéis en comentarios. Y si queréis alguna sugerencia, alguna cosa más que comentar, pues igual. A los comentarios. Y allí os leo. Muchas gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil también por si queréis hacer vuestras propias partidas. Y nos vemos en el próximo vídeo.